Este es un campo que es mixto y tiene una parte en donde se hace una producción ganadera y en donde hay una parte de monte que hace muchos años que no se toca, entonces eso tiene flora nativa que aporta muy buenos recursos. Nosotros mucho le esfuerzo de eso ir evaluando, vamos armando las curvas de floración de ese lugar, las vamos perfeccionando para ver cómo se comporta ahí, qué planteo, si bien acá no tenemos gran cantidad de colmenas, la idea es ver qué planteos productivos se pueden hacer por los problemáticos que tiene actualmente la apicultura. Gracias por ver el video.